El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Aeropecuarias de la UDG homenajeó en memoriam al exgobernador de Jalisco, Juan Gil Preciado, por su apoyo en la creación de las carreras de agronomía y veterinaria, que conmemora 50 años de creadas. El rector general de la UDG destacó que a cinco décadas de la creación de dichas carreras han sido formados más de 25 mil egresados, quienes promueven el desarrollo sustentable y aportan al sector agropecuario de Jalisco. El mejor homenaje que le podemos rendir el día de hoy a don Juan Gil Preciado y de manera particular a quienes han empeñado su esfuerzo a través de generaciones para que las licenciaturas de Medicina Veterinaria, Isotecnia y Agricultura hayan tenido este desarrollo, es precisamente empeñarnos como nueva generación en incrementar la calidad de las investigaciones, incrementar la calidad de la docencia. Funcionarios universitarios y familiares de Gil Preciado develaron un busto en su honor. Con imágenes de Alfonso Martínez, informó Eduardo Carrillo.